La policlina que teníamos acá en el barrio 8 de marzo Estaba muy completa, estábamos muy conformes Al menos yo personalmente Teníamos pediatra, medicina general, psicóloga, ginecólogo Extracción de sangre, vacunación Y hasta teníamos para sacar el carne de asistencia De a poco se empezó a deteriorar la policlínica Empezó a romperse el techo, goteaba horrible La doctora tenía que poner baldes para las goteras Bueno, horrible empezó a quedar Porque la construyeron mal, parece Acá tenemos vestigios de plancha De losa Y estamos losa de obra Con hierro ¿Qué hierro? Esto es una malla Como para que no se rajara la plancha Y en alguna parte varilla 6 Esta era la policlínica del barrio A un metro y veinte De lo que es la superficie Estamos Aún encontrando vestigios de lo que era el basurero del liceo A la cual encontramos pedazos de caño Pedazos de ladrillo que no es de esta construcción A un metro y veinte Este ladrillo del liceo Pedazos de fierro Relleno como todas estas cosas Y de un día para el otro cerraron Y nos quedamos sin policlínica ¿Cuándo fue eso, Cristina? Uy, hace unos cuantos meses ya que estamos sin policlínica No se acuerda exactamente la fecha Exactamente, ¿ustedes se acuerdan? En diciembre En diciembre Bueno, imaginate todo el barrio Todo el barrio venimos a esta policlínica No solo de acá, sino del Monarca Y de por acá Todos los lugares cercanos a Villa García Vienen acá Nosotros lo que pedimos Que nos evalúen por lo menos Si no tienen Como que ellos nos dicen que no tienen plata Los de AC Nosotros vamos a hacer este festival A fondo de hacer la policlínica Por lo menos que nos evalúen con un ingeniero Que lo manden ellos, un arquitecto Y nosotros lo hacemos con nuestras propias manos ¿Viste? Hacemos la policlínica Pero nosotros no queremos hacer una policlínica Si después no nos mandan los médicos Eso nosotros lo que queremos es la respuesta Que lo principal es la aprobación de AC Claro, es la aprobación Lo que nosotros queremos es la respuesta es ¿Viste? Gracias Gracias.